Ya ven, no pasó tanto tiempo, nomás ahí 6 añitos, ni fue tanto hombre. Para cuando vean este video, muy posiblemente ya se haya estrenado la segunda temporada del anime The Ancient Magos' Bride, otro de los títulos más fuertes para esta temporada, y por si no lo sabían, ahí les va. La serie ahora cuenta con la animación del estudio Kafka, mientras que anteriormente estaba bajo la producción del estudio Wit. Y sí, venga, déjense venir con el chiste de Wit dejando animes regados. La segunda temporada de The Ancient Magos' Bride fue confirmada con 12 episodios, que será emitida los días jueves por Crunchyroll. ¡Suscríbete al canal!